Las Voces de los Verdaderos Protagonistas Esta canción se titula Because You Loved Me y la canta Céline Dion Fue un gran éxito y la tenemos aquí porque tenemos como invitado al precandidato presidencial Juan Manuel Galán Desde hace varios días les hemos formulado a varios precandidatos y esperamos hacerlo con los que faltan Esta famosa serie de preguntas desde el siglo XIX que fue respondida por Marcel Proust y por eso se llama el Cuestionario Proust Donde hay una serie de interrogantes que describen o permite por lo menos que uno se dé una idea de cómo es una persona Este cuestionario se lo han hecho, ya lo hemos dicho varias veces aquí, a personalidades como Sofía Loren, como Ferran Adrià, el gran cocinero Como Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, como Oscar Wilde en el siglo XIX, nada menos que a Oscar Wilde Doctor Juan Manuel Galán, gracias por estar en Voces RCN Muchas gracias Juan Carlos, un placer estar acá en Voces RCN con su audiencia y con Alejandro por supuesto Gracias por la invitación ¿Por qué le gusta esta canción? ¿Por qué le llama la atención? Bueno, es una canción como de la época, un poco de mi generación De Celine Dion, que además es un artista con una voz formidable y que tuvo un impacto muy fuerte siempre en épocas de mi vida que no fueron tan fáciles Tan fáciles de vivir y de experimentar, sobre todo en la década del 90 Entonces, pues, esa canción me daba ánimos para seguir adelante En la época del 90, pues de esa década, fue cuando le tocó a usted nada menos que Pues lo que ocurrió después del asesinato de su padre en agosto de 1989, ¿no es verdad? Sí, nosotros llegamos a París, un 29 de octubre de 1989, recuerdo que era un día de otoño Las hojas de los árboles cayéndose, el cielo gris, ese cielo típico parisino de otoño Y pues veníamos de una situación que usted acaba de decir, muy difícil familiarmente, pero además para el país Bombas estallando todo el tiempo, la bomba del espectador, la bomba del DAS Las bombas en los centros comerciales, los asesinatos Era una época muy compleja, muy dura, muy difícil para Colombia Y pues nosotros llegamos a un país en circunstancias difíciles Y donde nos tocó arrancar de ceros la vida Empezando por aprender el idioma, que no lo conocíamos Porque yo venía de estudiar en el Instituto Pedagógico Nacional En un colegio público, fui un bachiller normalista Y enfrentarme a la educación francesa no fue fácil Pero esa dificultad me sirvió muchísimo en lo personal Para superar la difícil situación de haber perdido violentamente a mi papá A su papá lo mataron el 18 de agosto de 1989 en Soacha ¿Usted cuántos años tenía? Yo acababa de cumplir 17 años Yo cumplí 17 años el 29 de julio Y a mi papá, como usted dice, lo matan el 18 de agosto Estaba recién cumplido los 17 años Le iba a decir lo siguiente con respecto a su padre Porque a usted siempre le ha impactado mucho Y esto por supuesto es antes de empezar con el cuestionario Proust Pero también forma parte de él A usted siempre le ha impresionado mucho una frase que pronunció su papá Su padre en un discurso que fue esta Bueno, es la versión elemental de la persona que está en el mundo del crimen Y que entra en una cadena de actitudes psicopáticas, de criminalidad Pensando que por el hecho de que yo siendo un protagonista de la bodega colombiana Expreso mi preocupación por el problema Y convoque a la sociedad nacional e internacional para movilizarse frente a él Entonces piensan que van a conseguir su imperio criminal eliminándome a mí Pero están completamente equivocados Porque a los hombres se les puede eliminar Pero a las ideas no Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres Se robustecen las ideas Ese era su padre Luis Carlos Galán En una comparecencia pública Cuando sabía que tenía amenazas de la mafia en Colombia Evidentemente es impactante ¿Qué le recuerda a usted esto? Pues me recuerda al Palacio de Miraflores En Venezuela, en Caracas En una visita, la última visita internacional que él hizo Donde salió de Colombia para esa visita Con el estado de ánimo por el piso Realmente Se sentía muy solitario Se sentía decepcionado Acababa de ocurrirle un atentado en Medellín Con unos rockets que le tenían montados para asesinarlo Y realmente las voces que se expresaron Que lo llamaron Que se solidarizaron con él Fueron muy escasas Fueron muy pocas Y cuando llegó a Venezuela Pues lo recibieron allá como el presidente de Colombia Le abrieron todas las puertas Entonces allá recargó todo el ánimo Y pronunció muchas frases en ese viaje En entrevistas que le hicieron En todas partes Y en el Palacio de Miraflores En las escalinatas Al salir de hablar con Carlos Andrés Pérez Pronunció esa frase En la entrevista que le hicieron los periodistas Y ese fue como una especie de testamento para nosotros Testamento de un norte De un rumbo De poderlo mantener a él vivo A través de sus ideas Que yo creo que es lo que el pueblo colombiano También ha sentido en su corazón Y en su mente Que sus ideas se mantengan Y puedan tener la oportunidad De desarrollarse plenamente en Colombia Claro Bueno, le voy a empezar a hacer Las preguntas del cuestionario Proust Y la primera es esta ¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta? Un buen estado de ánimo En cualquier circunstancia Cuando uno tiene el estado de ánimo arriba Uno siente que le va a ir bien Que las cosas le van a salir bien Que uno va a poder tener logros importantes Y cultivar un buen estado de ánimo Es lo que creo yo Trae la felicidad plena Vivir el instante con un buen estado de ánimo arriba ¿Cuál es su mayor temor? Mi mayor temor Es la ausencia Ante mis hijos Es Porque eso fue lo que yo Digamos viví Con la ausencia de mi padre Pues por la circunstancia Que lo asesinaron Y que no lo tuve Para muchos momentos importantes De mi vida Entonces para mí El mayor temor Es no estar presente En los momentos importantes De decisiones De acompañamiento A mis hijos Ese es mi mayor temor ¿Cuál es el rasgo suyo O la característica suya Que usted más deplora? Uy, la impuntualidad Yo estoy haciendo esfuerzos Y esa fue una de mis resoluciones De nuevo año De corregir la impuntualidad Y de ser más puntual ¿Y cuál es la característica De los demás Que más deplora? La falsedad La falta de sinceridad La falta de transparencia Creo que eso Eso genera mucha desconfianza Cuando uno siente Que una persona Le demuestra a uno Una cosa que no es realmente O que le dice Una cosa en la cara Y por detrás Dice otra Creo que eso Es lo más deplorable Y lo que más Destruye la confianza ¿Cuál es la persona viva A la que usted más admira? Pues yo creo que la obvia Indiscutiblemente Es mi mamá A quien le debo Pues buena parte De mi vida De su ejemplo A través de su ejemplo De su fortaleza Creo que ella representa La fortaleza De la mujer colombiana De la mujer colombiana Que no se rinde Que ante la adversidad Las dificultades De los golpes Que le da la vida Sigue adelante Y gracias a ella Estamos donde estamos Y hemos logrado Lo que hemos logrado Y ella siempre Además Nos ha inculcado Pues los valores La manera de vivir De entender la vida De tratar a los demás Y ha sido Pues de gran apoyo Y fundamental En nuestra vida Entonces pues La admiro muchísimo Por eso Porque es toda mi fortaleza Su mamá Pues vio Cómo le mataron al marido A su papá En algún momento Ella Le ha tratado De decir a usted Que no se meta más En la política Porque puede ser Una actividad peligrosa En Colombia Ha habido muchos políticos O varios asesinados En este país ¿Ella alguna vez Le ha dicho No te metas en eso? No, nunca Ella Al contrario Vive todos los días Muy pendiente De lo que pasa Ella oye todo Lee todo Ve todo Está informadísima Como buena periodista Que es Se irrita Si no está Informada Cuando la chivean Con alguna noticia Se irrita Porque se siente Que perdió Como todo periodista El instinto De buen periodista Entonces es una persona Que siempre nos comenta Nos está haciendo análisis Reflexiones Sobre cosas que ve Pero nunca Nunca nos ha dicho No nos metamos No se metan Eso sí pues Que tengamos prudencia Y cuidado Por supuesto ¿Cuál es Y sigo con el cuestionario ¿Cuál es su mayor extravagancia? Mi mayor extravagancia Pues a veces El atrevimiento Tengo una anécdota Además Que Imagínense Que en el año 89 Precisamente En julio De 1989 El 27 de julio Toda la familia Nos reunimos Para celebrar Los 50 años De matrimonio De mis abuelos Y Todo eso Se terminó Convirtiendo En una despedida De mi papá No en una celebración De El aniversario 50 De matrimonio De mis abuelos Y alguien Se acercó A mi papá Y le preguntó Que me describieran Una palabra Y entonces Él dijo Atrevido Entonces creo Que el atrevimiento En las etapas De mi vida A veces Ha sido Mi mayor extravagancia El atrevimiento Bien Aquí hay más preguntas Del cuestionario Proust Y la siguiente es ¿En qué ocasiones Miente? ¿Usted cuándo Dice mentiras? ¿En qué ocasiones Miento? No Pues es que No No digo mentiras O sea Yo En mi casa En la formación Que tuve Y también Lo que le inculco Mucho a mis hijos Es que Por dolorosa Y difícil Que sea A veces Decir la verdad La verdad Realmente Es la lealtad Es la fidelidad Es la verdadera amistad Uno tiene que rodearse De gente Que le diga la verdad Sobre todo Como gobernante No que le digan Lo que quiere oír Sino lo que necesita saber Si la está embarrando Que le digan a uno La verdad Eso es muy importante Y eso Yo lo cultivo Mucho en mi vida Y lo cultivo Sobre todo En esta campaña En que estamos Rodeados de mentiras Y rodeados de farsas Y rodeados de falacias Y de falsedades En donde el pueblo colombiano Por eso no confía En la política Ni en los políticos Porque no siente Que le dicen la verdad Usted dice que En esta campaña Hay mucha falsedad Y mucha farsa De todos los políticos Con los que ha tenido Que tratar usted En esta campaña ¿Cuál le ha parecido El más farsante Y el más falso? Usted me está metiendo En problemas ¿No? ¿Cómo están suaves Las preguntas? No, pues yo no diría Alguno en particular Creo que Es como la percepción Que la gente tiene Y lo hemos percibido Saben que En el ejercicio Que hemos hecho Durante la campaña De al banquillo Entonces nosotros Vamos a una plaza pública Y somos los candidatos Al banquillo En lugar de hacer Las reuniones Que todos los políticos Hacen desde una tarima Que le echan discursos A la gente desde arriba La gente aplaude Y se va Y la llevan en buses Y la llevan Contratistas De alcaldías De gobernaciones Que si no van a la reunión Y no llevan gente Les quitan el contrato Nosotros hemos hecho Un ejercicio Donde queremos Conectarnos Con la gente Y que la gente Nos diga Nos critique Nos cuestione Nos de ideas Y yo creo que eso Para nosotros Ha sido el indicador De cómo superar Esa desconfianza Y esa farsa Que ha significado La política Que los políticos Para los ciudadanos Y nos hemos Concentrado mucho En eso Precisamente En superar Esa dificultad Porque la desconfianza Es generalizada Pero cuando la gente Ve que estamos Haciendo la política Distinta Y la campaña Distinta Pues empieza A empezar a creer Y eso es muy importante ¿Qué es lo que menos Le gusta de su apariencia? De su aspecto físico? Bueno pues Me hacían mucho bullying Cuando era adolescente Por dientón Por tener los dientes Grandes Y también por el acné Mis hermanos Me hicieron bastante bullying Cuando tuve Acné juvenil Esas eran las dos cosas Que Que me costaron Y bueno Y el bullying También político Pero en el colegio Donde yo estudié No había mucho bullying Político realmente Pero recuerdo que Una cosa que me dolió mucho Un día Fue que llegué Al salón De mi curso Y estaba En plena campaña La campaña Del 82 De López Miquelsen Y entonces Me empezaron a hacer bullying Gritando A favor de López 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 Y eso Mejor dicho Me dolió muchísimo En ese momento Claro ¿Cuál es la persona Viva A la que usted Puede uno Puede uno Agredir a los países De esa manera Como lo está haciendo Él En este momento Y el impacto Que eso va a tener En todo el mundo Y en nuestro país También Porque va a tener Un impacto En la inflación De nuestro país Va a tener Un impacto En toda la crisis Logística Que vive el mundo En el encarecimiento De productos En fin Creo que es la persona En este momento Más despreciable Que hay en el mundo ¿Qué o quién Es el gran amor De su vida? El gran amor De mi vida Mis hijos Mis hijos Mis dos hijos Realmente son El gran amor De mi vida Desde que nacieron Y he procurado Cultivar ese amor Todo el tiempo Y siendo Separado Porque yo me separé Hace ya ocho años De mi pareja De la mamá De mis hijos Pues ha sido Un reto Ser político Estar separado Y estar muy presente En la vida De mis hijos En todos sus momentos Porque ellos Viven con su mamá Entonces Ese es un reto Grande Que muchas familias Y muchas personas Que están en esa misma Circunstancia Pues viven a diario Pero hacer política En esas circunstancias Es muy difícil Y por eso ellos son Una prioridad para mí Oiga Me dicen que le gusta Esta canción Aquí está Bueno me dicen Que le gusta Esa canción De David Z12 O Z12 ¿Por qué? Bueno a mí me encantan Las canciones ochenteras Todas esas canciones De los ochenta Alejandro se ríe Porque es ochentero También Por ejemplo Esos grupos Ochenteros De Alejandro Villalobos Cuando tenía La miniteca Y Son canciones Pues que le evocan A uno Esa época Del colegio De los ochenta Que aunque Fue una época difícil Pues también Tengo recuerdos Positivos De esa época ¿Y usted es bueno Para bailar O tiene un oído De perro? No ¿Sabe que tengo Buen oído? Buen oído musical Desde niño Muy buen oído Mi mamá Me hacía bullying Porque me ponía A cantar En reuniones familiares Es la típica cosa Que le hace Uno a los hijos Cuando tienen Talento musical Que los pone a cantar Frente a la familia Y eso era Terrible para mí Era una tortura Pero en el colegio Estuve en el coro Del colegio Toqué varios instrumentos Me encanta la música Y sí Me gusta bailar Y creo que me defiendo Me defiendo No me dejo echar tierra Oiga Ahí le vamos a subir El volumen a la canción Que ahora sí La descubre más gente She drives me crazy Bueno La siguiente pregunta Del cuestionario Por usted ¿Dónde y cuándo Has sido más feliz? Pues yo fui muy feliz En la época más feliz De mi familia Que fue Cuando estuvo Mi papá Embajador en Roma Cuando nació Mi hermano Claudio Que además se llama Claudio Porque nació en Roma Mi papá no sabía Qué nombre ponerle A mi hermano Y entonces Le dijo La secretaria De la embajada Le dijo No pues póngale Un nombre romano Embajador Póngale Claudio Entonces por eso Mi hermano se llama Claudio Y eso fue una época Muy feliz De la familia De mi papá De mi mamá Claro que pues yo estaba Pues muy niño Para darme cuenta Pero todavía siento La buena energía De esos años De mi familia Ya De cómo pues Mi papá Leyó muchas revistas Vivió un momento De la política europea Muy interesante Con la caída De los gobiernos Los italianos El choque petrolero Acababa de terminar De terminar su ministerio De su ministerio De educación En donde pues todo Mayo del 68 Vino a sentirse Acá en Colombia En el año 71 72 En pleno ministerio De educación Le quemaron el carro Varias veces Los estudiantes En la universidad Nacional Entonces fue una época Muy convulsionada Y esos años Esos tres años Y medio Que estuvimos en Roma En Italia Pues fueron Muy felices Para mi familia ¿Cuál es el talento Que más le gustaría tener? El talento Que más me gustaría Tener El talento De la inspiración Por eso Yo disfruto mucho La docencia Y he ejercido La docencia Desde que fui Bachiller normalista Del pedagógico Hice mis prácticas Allá En la escuela primaria Pero también He sido profesor Universitario Y creo Que cuando uno Logra Despertar El interés La curiosidad La motivación Por el aprendizaje Es una de las Grandes satisfacciones En la vida ¿Con quién le gustaría Tomarse una cerveza En la barra De un bar? ¿Y por qué? ¿Para hablar de qué? Y me refiero A personas vivas Muertas O de la ficción Puede ser por ejemplo Con su papá O con Dante Alighieri O con Simón Bolívar O con el papá Juan XXIII ¿Qué sé yo? ¿Con quién le gustaría Tomarse una cerveza? Pues hace poco O con Gustavo Petro O con Que usted diga O con Iván Duque O con César Gaviria Pues hace poco Alejandro se ríe Hace poco tiempo Vi una película Con mis hijos Que me encantó Y que invito A todos los que La puedan ver A que la vean Que es el olvido Que seremos Que es la historia De Héctor Abad Gómez El papá De Héctor Abad Faciolince Que fue asesinado Por defender Los derechos humanos Y por hablar De salud pública Y hay una escena En la película Que me marcó muchísimo Cuando Héctor Abad Habla de las seis AES Y de cómo eso Tiene que ver Con la salud pública Con la posibilidad Que la gente Tenga derechos básicos Garantizados En todo el territorio Y las seis AES Son agua Aire Alcantarillado Abrigo Alimento Y afecto Y creo que Sería muy interesante Poder tomarme Una cerveza Con Héctor Abad Gómez ¿Cuál ha sido Su mayor logro En la vida? Bueno Las leyes Que yo logré En el Congreso De la República Como autor Y ponente Algunas de ellas Han sido Para mí Grandes logros Por ejemplo La de regular El uso medicinal De la marihuana En Colombia Pensando en los pacientes En los pequeños productores En la investigación científica La ley que reconoció La adicción Como una enfermedad Y le quitó Esa mirada Criminalizante Al consumo O al abuso De sustancias O a la adicción A las sustancias Psicoactivas Y que el sistema De salud Abriera oferta De tratamiento Para esos adictos Fue para mí Un logro importante Precisamente hoy Estamos celebrando El día mundial De las enfermedades Huérfanas Raras Y ultra raras Yo fui autor De la ley También en Colombia Que reconoció Esas enfermedades Y que le dio la posibilidad A muchas familias De tener acceso A tratamiento A diagnóstico Entonces Después de años Invertidos en trabajo De esfuerzo De convencer Uno a uno A los parlamentarios De hablar con los medios De comunicación De hacer foros Es decir Tener el logro De una ley Así Es muy importante Si usted se muriera Y pudiera resucitar Convertido en otra persona O en otra cosa ¿Qué escogería? Yo creo que escogería Un ave Un ave Realmente El hecho de poder volar Siempre me ha Me ha llamado mucho La atención Pero no Volar en un aparato Necesariamente Sino De poder Tener ese sueño De volar Que ha sido un sueño Del hombre Siempre Y poder Trasladarse Uno de un sitio A otro Además con estos Problemas de movilidad Que tenemos En Bogotá Y en el mundo De atar trancones Teniendo ese talento Y esa posibilidad De volar Sería muy interesante De todas las cosas Que posee ¿Cuál valora más? De las cosas Materiales Que poseo Lo que más valoro Es una corbata De mi papá Y una camisa roja Que era la camisa roja Típica que él usaba Para sus campañas Tengo una de sus camisas Las que más usó En la campaña Del 82 Ahí la tengo guardada Y la cuido Como un tesoro ¿Cuál es su ocupación Favorita? Mi ocupación Favorita Pues en este momento La política Y la campaña Y estar en contacto Con la gente Y recibir lecciones De la gente Todos los días Cuando uno está En la calle Entregando volantes O recorriendo la calle De pronto hay gente Que se acerca De un momento a otro Y le dice a uno Unas cosas Realmente Que lo conmueven Que lo impactan Muchísimo Por la sabiduría Por el contenido Del mensaje Que proyecta la gente Y eso se da Espontáneamente En la calle En cualquier momento Esos momentos Para mí Son muy enriquecedores ¿Cuál es su principal Característica? Yo diría Que la generosidad Yo Desde muy niño Realmente Siempre que veo Alguien Que tiene una necesidad Un problema Pues trato de ayudarle Trato de buscar Alguna solución Y Si Esa Esa Característica La he tenido Desde muy niño La generosidad No No vivo enfermo Por la plata Ni por acumular plata Ni dinero Nunca he hecho negocios En mi vida Porque Pues me dediqué A la política Al servicio público Y Recuerdo esa frase En ese debate Duro Que tuvo Mi hermano Sobre el volteo De tierras En Cundinamarca Cuando Lo cuestionó El expresidente Uribe Por el debate Y él le dijo Que la principal lección Que habíamos aprendido En la vida De mi padre Precisamente Era que la política Y los negocios Eran incompatibles O que uno se dedicaba Al servicio público A la política O se dedicaba A los negocios Pero que Las dos cosas Eran incompatibles Entonces Eso complementa Un poco La respuesta ¿Cuáles son Sus escritores Favoritos? Mis escritores Favoritos Pues Los colombianos Como Héctor Abad Faciolince Ya mencioné El olvido que seremos También Pues obviamente García Márquez Tuvimos la oportunidad De ser testigos De la elaboración De un libro De García Márquez Y eso fue Una experiencia Para toda la vida Y fue el libro Que él hizo De noticia De un secuestro Cuando relató Los secuestros De los periodistas Por Pablo Escobar Nos hizo entrevistas Detalladas Y era impresionante Como en una libreta Anotaba hasta el mínimo Detalle De lo que le contábamos Y como iba Llenando de detalles La historia Como la iba elaborando Recreando Y eso para mí Fue una experiencia Inolvidable Muy enriquecedora Entonces Pues definitivamente García Márquez Últimas dos o tres preguntas Una Con qué figura histórica Se identifica más Me identifico mucho Con Robert Kennedy Robert Kennedy Pues fue un hombre Auténticamente liberal Además que Tuvo un papel Decisivo E importante En la conquista De los derechos civiles De la población Afroamericana Un hombre Un hombre Que se atrevió A pensar distinto En muchos temas Por ejemplo Cuestionó El producto interno bruto Y el crecimiento económico Como objetivo Y como fin En sí mismo Y el que no representara El crecimiento económico O el PIB El bienestar De la gente Que eso no Se traduzca En que crezca El bienestar De la gente Y los discursos Que hizo Un discurso Que hizo Muy importante Cuando le dio a conocer A una multitud La noticia De que Martin Luther King Había sido asesinado Y en esa ciudad Donde él estuvo Y donde pronunció Ese discurso Pues fue de las pocas ciudades En Estados Unidos Donde no hubo disturbios Y en donde no hubo violencia Entonces el mensaje De la no violencia También de él Sintonizado con Martin Luther King Me parece Muy interesante Como figura Que además Pues no logró llegar A la presidencia Porque lo asesinaron Claro Un discurso muy famoso Ese de Robert Kennedy Cuando estaba además En la campaña presidencial Creo que fue en Indianapolis Justamente En Indianapolis Un discurso improvisado Así es Así es Donde habló De la magnanimidad Y demás Últimas dos preguntas Una ¿De qué se arrepiente más? ¿De qué me arrepiento más? De no haber aprovechado Muchos momentos en la vida Que uno Pues ya cuando va a cumplir 50 años Uno mira para atrás Y dijese Tal vez esta época La he debido vivir Con más intensidad He debido aprovechar más Esos son Algunos arrepentimientos De los que tengo Y arrepentimientos Políticos Pues Del gobierno Gaviria Nos quedó La constitución Del 91 Que es una constitución Donde los derechos humanos Se recogieron Que fue un aporte Del nuevo liberalismo A la constitución Del 91 Una constitución Ambientalista También De corte liberal Importante Pero me arrepiento Pero me arrepiento De haberle dedicado Tantos años Al proyecto Político En el partido Liberal Para terminar De la manera De la manera en como Eso terminó Apoyando La antítesis De lo que nosotros Quisimos defender Como ideas Del liberalismo En el congreso Apoyando Al candidato Uribista Iván Duque En el 2018 Por eso Pues renuncié A ese partido Y me dediqué A recuperar La personería Del nuevo liberalismo Durante 5 años Usted se arrepiente De haber En el cementerio Cuando estaba Frente a la tumba De su padre De haberle entregado En cierto modo Las banderas Del nuevo liberalismo A César Gaviria Y de haberlo convertido Porque si no No habría sido así En presidente Pues ese fue Un gran atrevimiento Hablando de atrevido Un gran atrevimiento En mi vida Porque además Fue una decisión Que no consulté No la consulté Con nadie Y yo creo Que era una decisión Que se ha debido Consultar también Con los miembros Históricos Del nuevo liberalismo Que habían entregado Muchos años De lucha Por esa causa Y que debían También participar En esa toma De decisión Pero yo tenía 17 años Y lo que me impulsó A tomar esa decisión Era que las ideas De mi padre No fueran asesinadas Con él Y que tuvieran Una oportunidad De llegar al poder Y en ese momento El director De la campaña Presidencial De mi padre Escogido por mi padre Era César Gaviria Que encarnaba Todos los acuerdos Que de buena fe Mi papá hizo Con el partido liberal En relación La reforma constitucional La consulta popular Ya Última pregunta ¿Cómo le gustaría morir? Pues Muy viejo Muy viejo Es decir Que podamos aprovechar La vida al máximo Y prolongarla Muchísimo Y poder conocer A los nietos Y poder Vivir Todas las etapas De la vida Que me quedan Por vivir Espero que me quede La mitad de la vida Por vivir Oiga Hay una última canción En estos 20 segundos Que nos quedan Que me dicen Que le gusta mucho esta Es una maravilla Tom Jovín Y Elis Regina Ese es un dueto De antología Realmente ¿Por qué le gusta? Bueno es que Que a uno no le guste Sería complicado Pero ¿Por qué le gusta? Me encanta La combinación De las voces De los dos Cómo interactúan En la canción Pero también La letra De la canción Es muy bella Y pues Esa música Con ese ritmo Brasileño Es muy especial Ahí está Es Juan Manuel Galán Precandidato presidencial Que acaba de contestar Aquí en Voces RCN El cuestionario Proust Gracias doctor Galán Por haber venido No, a usted Juan Carlos Por la oportunidad Alejandro A todo el equipo De Voces RCN Y a la audiencia Un saludo muy especial Es un conto Es un pino 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 Es un pecho Es un gesto Es una pata brillando Es la luz de la mañana Es el tijolo llegando Es la línea Es el día Es el día Es el día Es el día